¡Oh no! ¡Es la canción favorita de Zoe! ¡No Zoe! ¡Resiste la tentación! Bailad, la podéis hacer, así lo conseguiréis. Bailad, la podéis hacer, así lo conseguiréis. No olvidéis bailar, para conseguirlos es nuestro plan. No olvidéis bailar, para conseguirlos es nuestro plan. ¡Zoe no! ¡Bomban puede oírlo! No se admiten animales fuera de la zona designada.